11 de la noche, 33 minutos y aquí seguimos en La Cocina del Mundo hasta la medianoche, ahora con un gran segmento musical, el que hacemos cada sábado, cada 15 días, Signos Musicales. Le mandamos un beso muy grande a Ideave, que recién acaba de dejarnos un saludo para todo el grupo aquí en La Cocina del Mundo. Siempre está ahí del otro lado, acompañándonos y nosotros, por supuesto, desde aquí, haciéndoles compañía a todos ellos. A ver, como bien decía Julieta, hoy es la noche del signo donde la música se presenta a través de diferentes voces. Y nosotros en este programa nos permitimos oír algunos que son para nosotros destapados. Son esos tipos que están debajo de la aldosa, y cuando pensás, y esto, y aparecen ahí, vos los escuchás y decís, wow, ¿dónde estaban? Bueno, me pasó algo muy particular. En el Paseo de la Plaza, hace muy pocas horas, hubo un evento muy especial, donde allí el profesor Lucas Lopardo, que está aquí con nosotros en los estudios de la radio, AM1070 en Radio El Mundo, hizo una presentación del trabajo que él viene realizando con una serie de alumnos, con un grupo de alumnos con los que él viene trabajando. Allí escuchamos la voz de Julieta Pressman, una niña que cuando la empezamos a escuchar cantar dijimos, tiene que estar en signos. Y nos propusimos eso desde el primer momento en que la escuchamos, y aquí está hoy con nosotros, Julieta Pressman, Lucas Lopardo, en este caso, Julieta, la protagonista de esta noche. ¿Cómo te va, Juli? Hola, muy buenas noches a todos. Muy bien, muy contenta. Y un poco nerviosa de estar acá. Vamos a relajarnos. La vas a pasar bomba. Contanos, ¿por qué se te dio por el tema del canto? ¿Por qué cantar? Qué difícil. Siempre me gustó cantar. Nunca me lo plantee como algo... Nunca me pregunté por qué. Pero, digo, ¿tenías como ganas de que esto explotara en algún momento o de ser un hobby? De chiquita, sí. Siempre soñaba ser cantante. Sí, siempre me gustó mucho. Siempre quise hacer eso. Después, me lo tomé como un hobby. Qué sé yo por qué. Por esas cosas de que, bueno, nada. No me animé. Lo dejé medio ahí, tapado. ¿Eras de las que cantabas en las fiestas? Cantaba en todos lados, todo el tiempo, sí. Bien, bien. Cantaba en la escuela, en los recreos, cantaba en los cumpleaños, todo el tiempo en todos lados. Incluso me pedían que me callara a veces porque era más ya... Fui insoportable. Bien. ¿Y por qué género ibas? ¿Qué tipo de música es la que te gustaba interpretar? Una de las primeras cosas que empecé a cantar fue, bueno, sin contar Bandana, Mambrou, Shakira, Natalia Oreiro, ella además de chica. Después, Queen. ¿Queen? Queen, sí. Bien. Me enamoré de Freddie Mercury y dije, yo quiero cantar como él. Sí. Un poco difícil, pero sí, fue una de las primeras cosas que empecé a cantar. Y después empecé a descubrir otras cosas. Me gusta mucho el jazz, el blues. Un poco de todo, en realidad. ¿Algún referente en particular? El afichera, el Billie Holiday, ese estilo. Bien. Qué lindo. Bien. Y entonces un día te decidís a mejorar este estilo tuyo, esta forma tuya de interpretar y te encontrás con Lucas. Se cruzan con Lucas en la vida. Sí. Así es. Con Lucas nos conocimos hace poco, igual un año, más o menos. Sí. Un año. Pero sí. Y antes ya había estudiado también con otros profesores. Había estudiado música. Juli, hay algo como súper liberador, ¿no? En cantar. O sea, te pasa, digamos, te conectás como con otros lugares tuyos, como un oasis emocional. No sé, por lo menos yo no lo hago profesionalmente, pero cuando uno canta bajo la ducha también lo hace como relajarse y como viajamos, ¿no? Con la música. Sí, sí. Te atraviesa mucho. ¿Te inspira a tocar algún instrumento también o solo la voz es tu instrumento ahora? Siempre me gustó. Siempre quise aprender, pero nunca tuve la disciplina, me parece, como para ponerme a estudiar un instrumento. Sí, la música lo exige, los instrumentos, claro. Tengo guitarra, una guitarra criolla desde que tengo 10 años y nunca aprendí. O sea, me senté un par de veces y no, no tenía la constancia de sentarme y estudiar y... A ver si se lo escucha a Lucas. Ahí en controles me dicen. Lucas, buenas noches. Hola. Ahí está, perfecto. Lucas, ¿qué cantidad de alumnos tenés en este momento? Y en este momento un poco más de 15 alumnos. 15 alumnos. ¿Y tu trabajo pasa por qué lugares? Y por varios lugares. Por el arte seguro. Sí. Por la música, en cuanto al canto, en cuanto a una banda también. Hacemos música muy variada, jazz, rock, bueno, un montón de cosas. ¿Cómo se llama la banda? Se llama El Sueño de la Serpiente. El Sueño de la Serpiente. Bien, ¿qué estilo? Te decía, parte del rock, del reggae quizás. Mirá. Pero va mucho... Indaga en todos los estilos, hasta el hip hop. Ajá. El jazz. Bueno, sin ir más lejos, el año pasado estuvimos haciendo varias fechas en este club de jazz que está por acá cerca, Boris. Sí. En Boris. Sí. Y bueno, esa es otra de las cosas que hago y después también me dedico a la actuación. Bien. Lucas, ¿qué te pasó cuando llegó y apareció Julieta? Bueno, ella había... Te lo cuento. Había ido a ver una amiga de ella, de las muestras de mis alumnos. Sí. Y bueno, a partir de ahí decidió estudiar conmigo y ya desde cuando llegó yo ya me di cuenta, sabía que ella venía con algo de estudio, pero además con algo interesante, digamos, de, ¿cómo decirlo? De materia prima, digamos. Correcto. Ya lo viene, ya lo trae, digamos, en los genes. Sí, correcto. Porque te das cuenta, o sea, cómo es la facilidad para resolver ciertos ejercicios que con otros me cuesta bastante más. ¿Y hay alguna característica de ella que quieras resaltar? Sí. Su registro. Sí. Me parece que todavía lo estamos trabajando para ampliarlo más, porque sé que puede mucho más, pero tiene un lindo registro que le permite lucirse. Bueno, vamos a permitirnos entonces escuchar esta primera canción interpretada por Julieta Pressman. Aquí está en Signos Musicales. ¿Cuál es el título del tema? Vamos a hacer Overjoyed, de Stevie Wonder. Bien, ahí estamos. Entonces, Signos Musicales, Julieta Pressman y Lucas Lopardo, su profesor, están aquí en La Cocina del Mundo. Los escuchamos. Over time, I've been building my castle of love, just for two, though you never knew you were my ring. I've come much too far for you now to say that I've got to throw my castle away over dreams. I have picked out a perfect come true, though you never knew it was of you I've been dreaming. The sandman has come from too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do, they do come true, though you don't believe that they do, they do come true. For did my dreams come true when I look at you? And maybe too if you could believe, you too might be overjoyed over love, over me. Over hearts, I have painfully turned every stone. I have found what I've been doing, though you can't find, if you could believe that they do, they do come true. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es uno de esos momentos que nos permitimos acá en Cienos Musical, la verdad que es maravilloso lo que haces, me encanta la voz que tenés y de verdad todos cuando te escuchábamos el otro día en unos videos que estaban ahí hechos de manera un poco caseras, su vida la verdad que era fantástico y no nos equivocamos, la verdad el laburo que hacen es impecable y ameritaban que estuviesen en este espacio también. A ver, Mauricio, presidente, ¿qué le pareció? No, es muy talentosa esta chica, esto es lo que tiene Argentina. ¿Qué tiene? Es esto, es talento, hay que encontrar cosas impresionantes, a mí me sorprende, no me sorprende porque en la Argentina encontramos cosas maravillosas todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero tener acá presente a, ¿cómo es el nombre? No, Julieta. Tener acá presente a Julieta de Sáenz es muy lindo, me hace muy feliz. Sí. De verdad estoy feliz, gracias. Sí. Gracias a Julieta y gracias al profe. Al profe. ¿Y usted no puede hacer algo con ella para que, digo, desde la ciudad pueda, por ejemplo, puede hacer algo? Vamos a tratar, tampoco a nosotros nos gusta andar de gran trabajo como hacían la gente del gobierno anterior. No, presidente. Algo que ha destrozado el país. No, no, no. Es abrir espacios. ¿Depende que cante con ellos? No. No, por favor, no. ¿Usted canta? ¿Usted canta? Yo lo trato. Después, después, después quiero escucharlo. Hay que ser todo el dedo. No, está, está, está. Gracias, presidente. Pero hay un lugar, o sea, hay espacios que están buenos como festivales, por ejemplo, el Festival Emergente, que le da espacio a las bandas emergentes, a las nuevas bandas. Está al tanto, presidente. Es que, claro que sí, nosotros apoyamos todo lo que es los proyectos artísticos. De hecho, lo ha estudiado actuación mucho tiempo. Sí, cuando usted habla a veces no se lo entiende. Bueno, a veces se me trastraba adegua. Vamos a tratar de hablar lento para que se entienda. Perfecto. Juli, ¿hay alguna canción, alguna en particular que voy a hacer? Esta es la canción con la que yo me identifico más. Ese tema que te atraviesa el alma, que decís, lo interpreté, me permití interpretarlo y me provocó eso que sentía cuando lo tarareaba o cuando lo cantaba sola. Debe haber miles. En este momento solo se me ocurrió uno, que es Cry Me A River. Sí. Es ese, entonces. Es ese. A mí me dijo, es ese. ¿Quién es el que se le ocurre? No, es ese, es ese. Sí, es ese. Sí, creo que debe haber alguno para, no sé, cada momento, ¿no? Como que se me ocurre ese, fue uno de los últimos que dije, esto lo podría haber escrito yo perfectamente. Bien, bien. ¿Con qué nos vas a sorprender ahora? Padam. Dale. Padam, Padam de Edith Piaf. Uf, bien. Vamos. Ahí estamos. Espero no olvidarme la letra esta vez. Tranquila. Estamos en vivo, esto es así, estamos en la cocina del mundo. Pasando un momento aquí en Signos Musicales. 23 horas 46 minutos. Julita Pressman aquí en Signos Musicales. Ahí está. Ahí estamos preparando. Don Lucas, el profesor, acaba de ponerle los puntos, nos dijo, paren, un momentito. Siguiendo un poquito con lo que decía Juli, me parece que también, y le quiero preguntar a Juli Valgará. Tenemos muchas Julis hoy. Y las dos tienen voz sensual, ¿eh? Perdón. Las dos tienen lindas voces. Mauricio, ¿le está escuchando su señora? ¿Está tirándole los galgos? No, 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 está Juliana ahí afuera. Digo, la música también, me parece, te transporta un poco y te saca ese nerviosismo que dijiste que tenías al principio, ¿no? Se nota eso, ¿no? Un poco. Sí, igual sigo estando nerviosa, me tiembla un poco la voz, me olvidé la letra, pero... Pero es por el presidente acá presente, ¿a quién no le ponen nerviosas? Una presencia tan fuerte. Claro, la embestidiva. Muchas gracias. Como nerviosos, digamos. Bueno, caliente tranquila que ahora lo sacamos, le decimos que se vaya del estudio. Por favor. Y tranquila. Perdón, no me lleve. Salga Mauricio. Ya vuelve el presidente. Ya está, perfecto. A ver, ahora sí, la escuchamos a Julita Pressman, acompañada por Lucas Lopardo. ¡Gracias! 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 que pensamos hacer es participar en una intervención que se va a hacer en Radio América por la situación de todos los trabajadores, no sé si están al tanto no cobran desde el 4 de diciembre sí, 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 está muy complicada la situación de Radio América, están en cooperativa ahora. Hicieron varias intervenciones en el pasado, no, creo que todavía no es cooperativa no, no, se están haciendo cargo los trabajadores pero no están conformados como cooperativa ya hicieron otras intervenciones y bueno, ahora me es muy probable que participe en la próxima que no sé bien cuándo va a ser, pero pronto ahí vas a estar vos te cuento, nosotros hacemos un segmento también musical cada 15 días a través de La Cocina del Mundo que se llama Desenchufados allí solemos presentar bandas duos, solistas a ver, nombres como Jaf, Ilda Lizarazo ha estado con nosotros, Box Day me ayuda el equipo sí, estuvo Inés Esteves Inés Esteves, Javier Malosetti y nosotros hablando con la gente de la producción decíamos, vamos a empezar a dar una vuelta de tuerca ese escenario que es el auditorio de la radio esto se convierte en un auditorio cada 15 días invitamos a los oyentes unas 100 personas pero vamos a empezar a hacer un Desenchufados que tenga otra característica donde vamos a invitar a los grupos a las bandas a los solistas como vos como muchos otros que se merecen ese espacio ustedes van a poder invitar a sus propios amigos a su propia gente y va a ser un musical gourmet absolutamente gratuito la gente va a poder venir a comer va a poder venir a tomar algo y va a disfrutar de un espectáculo donde sobre ese escenario va a haber voces realmente que merecen estar en esos lugares y donde esto lo digo yo y corre por mi cuenta no hay que dar tanta vuelta para que vengan y canten y toquen la guitarra entonces una canción más te vamos a pedir pero antes quiero contarles que si tenés algún problema con la tos o estás resfriado podés no, mentira salud para el amigo salud para el amigo perfecto a ver habíamos hablado de un restaurante muy especial si muy especial que nos acompañaba esta noche porque están intrigaditos el resto es hello dories y era muy especial porque parece un local de ropa pero no lo es entras por una heladera y al otro lado viajaste a los años 50 abrí la puerta de una heladera y entras viste esto es el futuro pero al pasado con contraseña con contraseña por supuesto así que bueno seguro que va a haber más comida que en la heladera de tu casa o en tu casa no debes tener nada con lo claro que está todo no es una locura pero usted está reconociendo pero cómo va a decir eso no, no, digo la gente no es una locura yo no fui al supermercado no se puede creer se puede creer hay que bajar los precios es urgente si, haga algo la inflación no, 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 no es culpa a mí yo también compro comida y aquí le digo no sé, bueno yo no tengo la culpa ah, bien con quién hablamos con Aníbal no, no, no está, está, está perfecto a ver, entonces así que bueno en Hello Doris allí pueden ir a comer que recuerden es una cena para dos personas ya tenemos al ganador la ganadora en realidad es Fernanda de San Cristóbal cuyo DNI es el 512 y se ha ganado una cena en Hello Doris para dos personas y va a poder retirar el voucher a partir del lunes por Gorriti 5995 Gorriti esquina Arevalo nos vamos a despedir con una canción interpretada por Julieta Presma gracias por estar con nosotros pero antes pero antes tenemos que agradecer como siempre a la picadita saludable de Artemisia Artemisia Restó ellos nos deleitan con la mejor comida saludable están en Costa Rica 5893 bien Hongos Porto que nos acompañó otra vez en este programa ahí después vamos a darles a ustedes unos hongos para que se les te gustan los hongos sí 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 pero estos son alucinógenos son para comer no, por eso los miré antes de responder dije a ver qué tipo de hongos son los que sí después te vamos a dar un par de recetarios para que puedas lucirte con eso Mati nos vamos a volver a ver en 7 días así es nos encontramos en 7 días desenchufados bueno, de semana que termine Hugo Lobo va a estar aquí en Desenchufados así es Hugo Lobo lindo show se nos viene espectacular lo que va a pasar la semana que viene Juli sí señor como cada sábado los invitamos el próximo sábado a partir de las 9 de la noche para disfrutar de nuestra mutua compañía Maurito gracias bien laburando mucho con lo tuyo sí, estamos tratando la gente te sigue a través de a través de Twitter y el Instagram que es Maur Tucci es Mau de Mauro o Mauricio o Mauricio o que usted es lo mismo no y RTU doble C y me pueden contactar a través de ese medio perfecto bien Mauro Martucci en la voz de los personajes que han estado aquí visitándonos hoy en Radio El Mundo en La Cocina del Mundo nos vamos con Julieta Pressman y otra bella canción de ella gracias Lucas gracias por estar con nosotros por permitirnos disfrutar de la buena música gracias Juli gracias a ustedes por la invitación con qué nos vas a despedir hoy a ver quedando todo oyéndote de Espineta nos vamos en 7 días nos encontramos mi nombre es Gustavo Zampallo para todos una muy buena vida les deseo y de veras plantado esto es Radio Verdad perfecto perfecto ahí está vamos y de veras plantar y veras si la flor nacer y deberás crear si quieres ver a tu tierra en paz el sol empuja con su luz el cielo brilla renovando la vida naranana y deberás amar 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 hasta morir y deberás crecer sabiendo reír y llorar y llorar la lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma naranana naranana De ti saldrá la luz, tan solo así serás feliz Y deberás luchar, si quieres descubrir la fe La lluvia borra la maldad, y lava todas las heridas de tu alma Este agua lleva en sí la fuerza del fuego La voz que responde por ti, por mí Y esto será siempre así, quedándote oyéndote ¡Gracias! ¡Gracias!